¡Gol! 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 Mis hijos, mis amigos, gran parte de mi vida. Una parte muy muy importante de mi vida. Me imagino mi vida sin Nacional. La Casa del Parque, un lugar para los hinchas, es la historia de un señor que le decimos el Mesías, porque se parece a Jesucristo, y un día se metió dentro de la cancha, creo que jugaban Nacional Rentistas, y el partido no estaba como para ganar a Nacional y para que pusieran un poco más de huevo y le metieron en la lista negra. Y él a veces hace previa hamburguesas y eso, para los hinchas, para la gente que viene a ver a Nacional. ¡Vamos! Nosotros acá creamos la Casa del Parque, la creé como hincha, después de haber entrado en un partido contra Rentistas, en un momento de euforia que el cuadro venía mal, entré a la cancha y bueno, entré a la cancha a pedirle a los jugadores que pusieran huevo porque ya no se aguantaba más. Y bueno, a raíz de eso me sancionaron tres años que no pude entrar al parque. Y bueno, ahí empezó a cambiar toda mi vida. Estuve un tiempo buscando en los alrededores de la blanqueada y del parque central una casa que estuviera a la venta. Tuve la suerte que a los pocos meses encontré esta casa que justo queda pegado al portón donde entran los jugadores. Y bueno, empecé a crear la Casa del Parque, que es un lugar de encuentro para que los hinchas nos juntemos en los días de partido, bueno, días comunes también. Va a ser un lugar de encuentro para que cualquier hincha pueda asistir a la casa. Va a pintar Ferreira. Era un partido clásico donde se peleaba el campeonato, pero tal, los clásicos son clásicos y hay que ganarlos. Y bueno, en el minuto 94-20, Recoa tira un tiro libre que fue increíble, que Viglione no llevó a la pelota. Y bueno, y el gol fue un estallido de euforia en el estadio que cada 11 de noviembre se festeja ese gol que ahora el pasado 11 de noviembre se festejó a los nueve años. Todos los 11 de noviembre se festeja ese gol como si fuera una Copa Libertadores. Hay un hincha a muerte nacional que hace de la mercadería nacional. Con él, para nosotros, hace eso. Aparte siempre le está cambiando, siempre le está cambiando diseño. Entonces, tenemos clientes que siempre están comprando porque son novedades y los cuelgan y los guardan de recuerdo. Nosotros no vendemos bandera. Vendemos solo gorro porque es a lo que él se dedica, los gorros. Acá hay marihuana, mucho alcohol y la banda del tricolor. La oración dice... Paso, vino y pala, es la banda del tricolor. Juegue donde juegue, siempre te va a acompañar. De la cabeza, pelejando con nacional. Vos sos la pasión, de mi corazón. Ya sabés, siempre nacional. Siempre. Tomá algo antes de ir, como para hacer un poco de previa, todos juntos y después sigamos para el estadio. Nosotros, por lo general, siempre estamos con esto, ¿viste? Con el chorizo y la hamburguesa. Y en casa, molesto bastante para que se prepare la criollita, o para que no falte nada. Pero es una locura de siempre, por lo general. Y con este es con el tercer año, ¿no? Sí, tercer año. ¿Cuándo? O sea... Abrejamos antes de la pandemia. Exacto. Y compramos la camioneta, y cuando compramos la camioneta, a los tres o cuatro días se declaró pandemia. Él se dedicó a los fletes y yo me quedé a su guardia de seguridad. Ahora tenés acá lo esencial. El mate uruguayo, la gran diferencia que tiene con el mate argentino es que la yerba, para empezar, no tiene palito. Palito acá no existe. Y siempre se prioriza mantener la montañita, ¿no? Y así como armás el mate, tipo la bombilla tiene que estar alineada con el culo del mate, y el nombre con lo que tenga para adelante siempre. Y se toma, hasta que el mate se lave, cuando se lava se lo da vuelta, que se saca la bombilla. Se mete la montaña para adentro y ahí se reinicia el mate. Y ahí es compañero, ¿no? A donde vaya, el bolso y el mate. No, no, vamos a dar. Yo, mi viejo. Mi viejo. Mi viejo nacional, mi tío de la ciudad nacional. Yo lo seguía en el campeón de América. Y bueno, yo ahora empecé a venir a la cancha de grande, digamos. De chico bien interior, nunca pudo. De grande estoy entregando más. Este es mi quinta o sexta vez acá en la cancha. Claro, es muy reciente. La primera vez que vine, me caían las lágrimas. Era una cosa de, no sé, tremenda, tremenda. Un sentimiento muy especial. ¡Flamo a la cancha de grande. ¡Flamo a la cancha, del camino a la cancha! Como mucha gente, yo soy Columbus. herausparas, vamos a la cancha, Charterandre. Los papás largos como los putos de carbonero. Se te soplacan, los bebé, no se rojo, amamos lo que le ha pastado. Sí, sí, siempre venimos. Somos un grupo como de 10 amigos, más o menos. Venimos desde que somos muy chiquitos, desde que somos adolescentes. Y bueno, ahora también venimos con los niños, ya venimos con los hijos. Y bueno, nada. Sí, esto Nacional es esto. En los comienzos, la camiseta de Nacional, donde estaba el escudo, tenía un bolsillo. Y a partir de ahí salió el bolsillo, bolsilludo, bolso. Tiene que ver con eso. Bueno, Don Trudezio Reyes es el primer hincha, que era una persona que trabajaba inflando las pelotas de fútbol. Y antes el fútbol se veía al estilo inglés. Era como si estuviéramos en el teatro, era silencio. La gente iba traje, corbata. Era otro tipo de época, otro tipo de gente también que iba. Y bueno, y Prudencio Reyes era el hincha pelota. Y era el que decía con su euforia, vamos Nacional, vamos los nacionales, hay que ganar. Y era constantemente su aliento. Y bueno, y la gente preguntaba, ¿quién es ese que grita? Y decían, es el hincha, es el hincha pelotas. Y bueno, y de ahí surge la palabra hincha. Y bueno, y ahora a nivel mundial, gracias a Prudencio Reyes, hoy podemos decir que somos hincha de Nacional, hincha de Uruguay, hincha de Argentina, hincha de River, hincha de Boca. Bueno, somos hinchas gracias a Prudencio y tal. Y a esa gente que en ese momento, bueno, lo bautizó como hincha, pero en realidad era el hincha pelota, era el que inflaba las pelotas. Y bueno, y la gente que en ese momento, bueno, lo bautizó como hincha, y bueno, y por el templado de laium. Y bueno, y por el templado de laium. Y bueno, y por el templado de laium. Gracias.